Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy vamos a probar un jueguito nuevo, parece que últimamente estamos pues probando cosas distintas Y hoy toca un escape, es el escape de zoo obvio, o sea hoy tenemos que escapar de un zoológico House of primates, de toda la vida Vale, entonces, ¡Hola señor! ¿Qué tal? ¿Que los animales están fuera? Vale, pues yo tengo cuidado No se preocupe usted, y bueno, lo único que me preocupa a mí realmente de este juego, de este hobby en concreto Es que siento que es bastante largo, porque he estado mirando a mis compañeros Y bueno, mirad, hay más de 30 stages, ¿no? O sea, más de 30 lugares ¡Oh! Ahora vamos a la parte del acuario Con los tiburones Pues no estoy viendo ninguno, y la verdad que tampoco me apetecería ver muchos ¿Dónde están? ¡Ay mira, un pulpo! A ver, me voy a acordar de pisar todas esas cosas, por si acaso, no vaya a ser que luego me quede atrás Por cierto, me gustaría saber, estoy avanzando, ¿no? Vale, ya voy por el 4 ¡Eh! ¡Mirad los pececitos! Y todas estas cosas, que no sabes qué es Vale, esto por aquí Con concentración Vale, el tanque de los tiburones ¡Ay! ¡Hola! Encuentra el tesoro para escapar ¿Cómo encuentra el tesoro? ¿Qué tesoro? ¡Qué miedo me daría estar en un lugar así de verdad, eh! Lo prometo Vale, yo de todas formas voy a buscar Esto será... ¡Eh! ¡Aquí hay un cofre! Oye, está súper guay todo esto, está súper bien hecho realmente Lo que pasa es que yo no aguantaría tanto debajo del agua, eso ya te lo digo Yo... ¡Ah! ¡No sabía que las algas no se tocaban! Claro, no estaba pensando en ello realmente, pero bueno Y aquí supongo que los tiburones, pues no se podrán tocar, ¿no? Imagino que sea así, supongo Así que nosotros vamos a probar, vamos a ver hasta dónde llegamos No prometo nada de que vayamos a conseguir llegar hasta el final Pero bueno, por lo menos... ¡Señor, que no veo! ¡Señor, que no veo! Lo intentaremos Vendré por aquí, por Dios, que las piernas no se abran demasiado Que no quiero tocar nada Vale, vale, estoy llegando a todos los cofres ¡Woohoo! Espérate, la cistecita Que esto de estar mucho tiempo bajo del agua, la verdad es que no era muy bueno para mí ¡Ja, ja, ja! Ya dije que yo no aguantaba tanto ¡Ay, los panditas! Me encanta O sea, yo tengo un amor-odio a los zoológicos, explico Naturalmente me gustan mucho los animalitos y poder verlos No, pero me gustaría poder verlos en su hábitat natural El que estén encerrados, aunque con buenos cuidados Pero, yo qué sé, en otros lugares, así como Es que, a ver, es un... es eso, es un amor-odio Porque siento que están enjaulados, porque así es, pero también los tratan bien Pero no están en su hábitat natural Pero entonces no podíamos conocer sus comportamientos y demás No sé, realmente no sé qué pensar Decidme, ¿a vosotros os gustan los zoológicos? Es lo que digo, ¿no? A mí, en parte, me gusta ver a los animalitos La verdad que es bastante guay Y he ido a alguno que otro realmente No a muchos Ese tiene la técnica de siempre llevar la mano derecha Tocando la pared, ¿eh? Hace lo mismo que yo para encontrar la salida y no perderte Que no siempre funciona, las cosas como son Pero por lo menos lo intentamos ¡Eeeh! Compañero, aquí está la salida Lo hemos conseguido Este es el señor, este, el saque este Es el que nos guía, ¿no? A través, ostras A través de todo esto Tengo que saltar encima de los cocotilos, de verdad Qué miedo, ¿no? No me atrevería en la vida Decidme, decidme por los comentarios Si os gustan los zoológicos Aparte de esto que he comentado Que supongo que a nadie le gustará ver animalitos cerrados y demás Pero si os gusta, pues, ver animales y estas cositas Si habéis ido a alguno Yo a alguno que otro he ido Recuerdo haber ido mínimo, mínimo a dos Una cuando era más pequeña Y otra cuando ya era más mayor Vale, supongo que esto toca hora de escalada Qué mal se me daría esto a mí, de verdad ¡Señora, por favor! Pues nada, me vengo por este lado Porque parece que por el otro Hay overbooking ¿Y esto qué? Voy a venir por aquí Vale, vamos bien de momento Oye, yo creo que voy bastante bien He muerto solo Una vez ¿En qué stage estoy? ¿Cómo en las cinco? Si me he pasado un montón de cosas ¿Cómo que estoy en las cinco? Ya me ha puesto nerviosa esto Vale ¿Será que me habrá faltado Tocar algo de esto? ¿Ya estamos donde los pingüinos? A ver, si ahora yo pulso esto ¡No! Me he quedado una... No te creo Me he quedado atrás ¿Y en cuál... Necesito que algo me toque Para morir y volver atrás? Porque si no Si muero en alguno Mira Me voy a suicidar Lo siento Pero es que si no Vale Lo he hecho a propósito, ¿eh? ¿Dónde me he quedado? ¡Ostras! Pero aquí hay que tocar algo Pregunto Me he quedado loquísima ¿Dónde me ha faltado a mí Tocar algo por aquí? Con lo bien que íbamos Ya decía yo Que había algo Que se me había quedado atrás No te creo Supongo que sería A la hora de pasarnos esto Pues habría algo Y no lo he tocado Es que claro ¿Veis? Por eso mi miedo De no tocar siempre Las cositas esas No sé si son necesarias o no Y en este caso Pues se ve que sí Pero vamos a intentar de nuevo No morir entre las algas Como ha hecho esa señora Pero porque se estaba equivocando De camino Así que vamos por aquí Aquí es que no se puede tocar nada Y aquí Aquí has tocado este Aquí sí Apareces en este Y ahora voy por el 7 ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que no me haya funcionado? Y realmente Antes he hecho lo mismo Y he aparecido ahí Si apareces ahí Debería de tocarse, ¿no? Que claro Debería estar atenta Todo el rato lo mismo 8 Vale Ahora como que sí ¿Qué es eso? Ahí, ahí, ahí ¿Me he confundido? Porque he visto una luz Ahí de repente No sé de qué era Ostras Yo quiero ver 25 Ya se han ido los que estaban En primer lugar Lo siento, lo siento Me estaba distrayendo Con mi entorno Y las cosas De De las estaciones Estas, las estaciones No sé cómo llamar esto Realmente Vale, supongo que 9 Vale, ahora sí que voy bien Vale, pues vamos a hacer el mismo camino Que hemos hecho antes Por el lado derecho Todo el rato Nos encontraríamos Con una sala sin salida Que es lo que nos ha ocurrido Pero llegaremos al final ¿Veis? Aquí Porque como no sé cuál era exactamente Más vale Seguir haciendo la misma ruta Que no liarme Y empezar a dar vueltas Y perderme por el laberinto Vale, por aquí Y ahora sí lo encontrábamos Listo Ya estamos Ya estamos otra vez Donde los cocodrilos Ah, por aquí Por el cristal roto Pues eso Yo recuerdo Haber ido a algún que otro El de pequeña Ay, vaya por Dios Me he quedado atascada en el techo O sea, en el techo Al saltar Con algo de arriba La hoja del árbol Algo, no lo sé Pero cuando pequeña Real Otra vez Con la ramita Oye, me vais a dejar contar Que cuando era pequeña No me acuerdo Prácticamente De lo que vi Cuando fui Y ya la última vez Obviamente sí Porque ella era más mayorcita Que tenía más de 20 años O sea que Y Y pues no sé Estuvo guay Ver a todo lo que se vio Y me acordé Por el hecho De que vimos unos cocodrilos Cuando fui Y vaya Me dio un poco de cosita La verdad Porque hacían unos ruidos Muy raros Muy raros Y no me gustaron mucho Que digamos Vale Esto lo pasamos así Por aquí Hasta aquí Como ya hemos llegado Que ha sido cuando Me he dado cuenta De que había algo Que no estaba funcionando bien Pero prefiero volver Para atrás Cuando queda poco O sea Cuando he pasado poco Digamos Que Ir para atrás Y que Ya haya avanzado O sea Cuando ya haya avanzado Un montón Y obviamente No me sirva de nada ¿Tú qué eres? Parecen unas especies De nutrias Pero no lo tengo Todo conmigo La verdad Vale, vale Donde los pingüinitos Aquí era justamente Donde lo habíamos dejado Antes Este agua Debería de estar helada De hecho Me he muerto Con una de estas medusas ¿Cómo llamáis vosotros A estos animales? A estos seres A estas cosas viscosas Porque en España Se llaman medusas Pero también De Canarias De donde yo soy Las llamamos Agua vivas No sé Será porque están vivas Y viven en el agua No me preguntéis Ostras Me está poniendo nerviosa Esta de color verde Venenoso Lo prometo Ay Venga Vamos para arriba Vamos para arriba Hemos sobrevivido A las medusas Perfecto Los pingüinitos Que monis todos Vale Uy Un oso y todo Me encanta Creo que Nunca he visto Pingüinos realmente O si No me acuerdo La verdad Es que no estoy segura Del todo Flying banana Ostras Los plátanos voladores Lo llamaban Corre 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 Que es para los monos Nosotros no somos Monos Tenemos que huir De las bananas De los plátanos Toma No No te creo Estaba ahí a punto De llegar al final Que mala suerte Por ir con prisas Para que no me toque Ninguno de esos Es que No sé si cae Buah Esa la ha caído Un plátano En toda la cabeza Vale 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 Corre 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 Perfecto Perfecto He llegado Lo estoy tocando Y esto que Estoy intentando ver Que está haciendo Esa persona Pero ahora mismo Me está distrayendo A los gorilas estos O sea que todo bien No No Que difícil Que difícil Ostras Vale 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 Yo voy a ir detrás Del compañero Que se lo lleven A él primero Vale 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 No 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 Pero es que corren Más que yo Corren más que yo Eh eh He saltado uno a otro Ja 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 He conseguido librarme No sé ni como Que barbaridad Vale De momento No estoy viendo Ningún checkpoint De nuevo O sea que todo bien Eh La casa de los pájaros Que bueno Ya voy por el 15 He visto de momento Nivel máximo Mira pues 33 Justo Iba a decir 32 Que era lo más Que había visto Pero Parece que la cosa Sigue O sea vamos por menos De la mitad Todavía segurísimo Pero Vamos a Seguir avanzando A ver que más Vemos o sea Tiene que haber un momento Donde ya No hayan más mascotas Que mostrar en un zoológico No Casi me caigo Vale vale Las nubes Las nubes son traidoras Eh Ahora mismo No me están gustando Vale vale Ya por lo menos He llegado A la mitad del camino O a un checkpoint Que con eso Me conformo Mirad los pajaritos Ahí Hay uno como quieto Está Bugueado No El típico pájaro Que de repente ves en el aire Que está totalmente quieto Y dices Esto es un bug de un juego Algo Ostras He llegado a la última Y me han teletransportado Vale Uy los hipopótamos Que es esto Por que voy tan rápido Vale El agua Se ve que no se toca Los hipopótamos Ya no lo sé Podremos saltar encima De los hipos No lo sé Uh Uh Vale Cuidado Tenemos que Eh Calcularlo todo muy bien De momento Aquí Cuidado Perfecto Uh No Ja 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 Y a ese A donde se llega Que difícil Ese me ha resultado Muy difícil De verdad Ja Ja Vamos a ver Si se pueden saltar Encima de los hipopótamos O algo Porque Tiene que haber Alguna manera De cruzarlo Uy uy Vale Emm No El hipopótamo Es de mentira Gente El hipopótamo Es de mentira Nos lo ponen ahí Pero es un holograma No son reales Eh Ahora porque he muerto O sea Llevo todo el rato Prácticamente sin morir Y ahora no paro Que pasa Los hipopótamos Me tienen manía O como Pero mira Es todo falso Es todo mentira Realmente Os habéis dado cuenta ¿Verdad? Los hipopótamos Son hologramas Que no existen ahí Y Épale Ostras He llegado Ja 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 Madre mía Del amor hermoso He sufrido con ese salto Perfecto Ya está Lo hemos conseguido Hemos pasado los hipopótamos Que es de momento Lo que más nos ha costado Cuidado porque esto Tiene pinta De seguirnos Hasta los confines Y por aquí no se puede ir No lo he intentado Por lo menos Vale Allí hay No 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 Por mí no Por mí no Aquel está campeando La salida Que estafa Que estafa Pero me lo llevo Gente No son tan rápidos Como los orangutanes Aquellos Perfecto No Los arácnidos No Por favor Todo el asco Me está dando eso Ay que susto Pensaba que tenía que volver A empezar desde el principio Que estoy escuchando O sea Creo que han llegado Tarde No Los rugidos De los bichos De antes Porque ahora estamos Donde las arañas Y estoy escuchando A los tigres Aquellos Vale Y ahora que Ahora supuestamente Tendremos que ir por aquí Es como si las arañas Hubiesen adueñado De esta parte Del zoológico Y estén haciendo De las suyas Eh Vale Y esto Eso que es Ay murciélagos Ostras Yo si he visto Murciélagos Eh Por la Por la noche En las playas De Barcelona O los parques También Pero En plan En un zoológico Nunca la verdad Eh Ostras Esto está lejos Eh Hay algunos Que parece que no llegas Me está gustando Hay muchas cosas Lo que pasa Que quizás demasiadas Ay las serpientes Se están moviendo Se están moviendo Que acto No me gustan Las serpientes Vale vale De momento Todo bien Mientras no me toquen Podré seguir con vida Por donde voy Por el 24 Oye pues no estamos Ya tan lejos Hemos avanzado A buen ritmo Este vídeo Será a lo mejor Un poquito larguete La verdad Pero ni tan mal Y esto que Supuestamente Esto genera Exacto Una barca Me lo estaba temiendo Y tendremos pues Que conducir Que guay No te imaginas Que puedas hacer Realmente esto En un zoológico Sería súper Ostras No me fastidies Me tengo que tirar En plan catarata Sería súper guay Poder hacer esto No sé si me atrevería Supongo que sí Porque al fin y al cabo Yo soy muy Muy cagueta Muy miedosa Para estas cosas Pero al final Me apunto siempre Y lo acabo pasando bien Y acabo repitiendo Me pasa un montón Recuerdo que una vez Fui a un parque acuático Vale Y me tiré de Del lugar más alto O sea digamos que No sé cómo llamarlo El tobogán más alto De toda España O de toda Europa O no sé exactamente De qué lugar era El más alto Pero era el más alto De muchos sitios Y claro Al principio Estás a tanta altura Y va tan rápido Que dices Uy pues no lo sé Y me lo pensé Pero luego repetí todo O sea La cuestión es Cuando llegué arriba Es que Recuerdo eso Porque fue muy gracioso Llegué arriba Y cuando llegas arriba Te dicen No Que no puedes Tirarte por el tobogán Con Con ninguna joya puesta Y claro Tiene lógica ¿No? ¿Por qué? Porque te puede No sé Te puedes hacer daño Yo tenía un collar Con forma de luna Y claro La luna era puntiaguda Y pues yo que sé Podía pasar cualquier cosa Engancharse a algún lado Tirarte Ahorcarte Pincharte Yo que sé Podían pasar cosas Que no eran recomendables ¿No? Entonces me lo hicieron quitar Y dejar arriba Con el guardia Con el chico Que te decía Cuando te podías tirar Y demás ¿Qué es lo que pasó? Espérate ¿Yo por dónde tengo que pasar ahora? Ah, vale ¿Qué es lo que pasó Con todo eso? Que luego Obviamente tenías Que subir andando De nuevo Para ir a recoger tu cosa Pero ya cuando estaba arriba Dije Pues me tiro otra vez O sea Ya que he subido Pues me vuelvo a tirar Y luego sí Tuve que volver Oye Las tortugas están muy separadas Y luego sí La tercera vez Ya tuve que subir A recoger mis cosas Y bajar de forma normal Pero fue muy divertido La verdad O sea Es que ni te enteras Te pegas subiendo Cuatro horas Para luego Que tirarte Realmente sean Dos segundos Y ni te des cuenta Pero Pero es muy guay Esas cosas En un principio Siempre me dan miedo Pero luego me encantan Y repito Vale Otra vez ¿Dónde? ¡Ay! Pero bueno Avísame Que tiene sentido Es hielo No Pero no me lo esperaba Espera 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 No No Venga Venga Que podemos ¿Eh? Solo hay que Intentar ir Un poquito Más Es que el giro Es difícil Me gustaría Que todos vosotros Probaseis esto También ¿No? Este Este escape Y me dijeseis Cuanto Tardáis en completarlo Yo de momento Voy unos casi 19 minutos Todavía no al completo Pero ahí voy Ah vale Lo que no se puede Tocar es lo otro Perfecto Entiendo Por lo menos Vosotros ya sabréis un poco Si habéis visto este vídeo Sabréis que hay que hacer En cada zona Que yo ahora mismo Voy un poco pues A lo que me toque ¿Se puede ir por fuera? Siempre intento ir por fuera No me dejan Es que tengo miedo Ahí hay un bicho Aquí Es un oso Ay por favor Yo no quiero morir Ay Ay que asusta Me asusta y todo He pegado un bote de verdad Mira los osos detrás mía Déjenme Por favor Vale vale Vuelvan a su sitio Descansen Échense la siestecita Vale ya voy por el El 30 Y yo donde he visto Máximos 33 ¿Será porque la gente Se cansa y se aburre ya? O porque realmente Ya no hay más No lo sé Verás tú esto ¿Eh? Mira yo soy una profesional De estos saltos Ya he jugado demasiadas cosas Con este tipo de lásers Y demás No puedo morir Uy pensaba que había muerto yo Al tocar a la chica Me asusta y todo Como he escuchado el El Cuando la ¡Qué mentira! Pero si no lo he tocado A que no Vosotros estáis de testigos Yo siento que no lo he tocado Me han estafado Muy fuertemente Eh Ostras Vale 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 Esto quieto Esto quieto Muy bien Esto vamos así Podríamos salir al contrario Y saltar Pero bueno Esto me lo aseguro Un poco más Coman terminal ¿Y qué es esto exactamente? Tengo que ir por la puerta ¿No? Porque ahí hay una Aquí hay este lugar Que si están las cajas Es porque Se podía ir por ahí Click to buy No sé qué No no quiero comprar nada Oye pero esto no era un zoológico ¿Ahora dónde estoy? ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué bichos hay? Porque No 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 Demasiado rápido eh Vale 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 Muy bien muy bien Soy una experta Lo que he dicho Sin esperármelo ni nada Lo he conseguido ¡Hala! La estoy de seguridad Me lo he pasado ¡37! ¿Y me lo he pasado? ¿Esto es el principio? No esto al principio no es Se parecía pero no Roblox ya So Vale ¿Y ahora qué? ¿He llegado al final? ¡He llegado al final gente! ¿Cuántos son 38? Pues ya podrían haber puesto dos más Y así completar el 40 ¿No? Que toque dejarlo en 48 ¡Congratulations you win! ¡Woohoo! Mira ya tengo el emblema Concedido de este juego ¡Qué maravilla! Pues nada Ha estado bastante guay Mirad las jirafitas por ahí Ha estado muy divertido Ver a Algunas ¡Uy! Ya me he caído por el otro lado Algunas Especies de animales ¿No? Como en un zoológico Virtual Me ha gustado Me ha gustado Así que Yo lo voy a dejar por aquí Sabéis que tenéis en la descripción Todos los links A A las cositas importantes Como redes sociales y demás Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!